Le hago un llamado al gobierno departamental por medio de este video para ver si me colabora porque soy una comerciante que llegué a trabajar aquí a Barranca Bermeja un día antes de empezar la cuarentena y pues prácticamente yo no he podido guardar la cuarentena, estoy alojada en un hotel en el comercio, pago 15 mil pesos diarios todos los santos días, aparte de eso me toca conseguir la comida, a mí me ha tocado salir todos los santos días a trabajar, a tocar puertas, ya la mercancía se me acabó, ya la verdad hace una semana que me ha tocado pedir, como quien dice mendigar, tocar de puerta en puerta, pedir una moneda, un billete, una libra de arroz, lo que sea, que la gente me colabore, me ha tocado de comerciante pasar a mendigar para poder comer y pagar el hotel, aparte de eso estoy enferma y así en las condiciones que ustedes me ven, así me toca salir todos los días a tocar puerta en puerta para poder comer y pagar la residencia, porque el gobierno departamental no se ha reportado con nada, aquí no me ha llegado una ayuda, ni siquiera de hotel, ni económicos para pagar el hotel, ni me ha llegado una ayuda de un mercado, yo le pido por favor al señor alcalde de esta localidad de Barranca Bermeja, de este departamento, que me colabore, el gobierno nacional y un presupuesto para todos nosotros, no estoy pidiendo nada que no tengamos derecho.